Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo la guía de armas que ya le había prometido a un suscriptor por lo que me demoraba prácticamente un mes, les pido mil disculpas la verdad, pero vamos a ver todo desde cero sobre los equipos. Antes de empezar con el video, de verdad, disculparme con todos ustedes porque he estado más de un mes inactivo y pues la verdad que he estado bastante complicado porque he tenido que adaptarme al lugar donde estoy ahora y no he tenido lugar para grabar, donde grababa se escuchaban ruidos y molestias que prácticamente no me impedían hacer el video, además de que estuve un par de tiempos sin mi computadora porque pues para los que no sepan todavía, o sea, no va a ser el canal, mi computadora actualmente tiene un problema en el disco duro que todavía no lo cambio. Pero eso es, tengo otra razón por la que no lo quiero cambiar y es porque seguramente en algún momento la voy a cambiar, la computadora, no prefiero cambiarla por una más potente pero por los mejores videos. Dicho todo esto, ahora sí, sin más que decir, empecemos con el video. Bueno señores, ya que anda en el apartado de equipos, vamos a hablar primero sobre los niveles, o sea, de las R, N, N, SR, MR, etcétera, que existen de armas, ¿no? Primero vamos a empezar por las típicas que son las N, las armas más comunes, por decirlo así. En este caso que tenemos en el nivel paladín, primero voy a empezar por lo que sería, ¿qué más digo? Perdón, esta es rara, estoy muy confundida, pero bueno, existen los valores de N que es nada especial, raro, R que es raro, SR que es súper raro, MR muy raro y UR ultra raro, ¿no? Como las unidades también existen las armas, en este caso, las armas se distinguen, se diferencian por las habilidades adicionales que te pueden dar. Eso sí, quiero separar una cosa, las armas que no sean Truth Master, descárdenlos, eso tiene otro objetivo y ya lo vamos a hacer después. Ahorita vamos a ver las armas que son conseguibles a través de la historia, ¿no? En el caso de las armas que son R, N y SR, son armas fáciles de conseguir, las puedes conseguir solo avanzando en la historia o a veces haciendo un par de misiones que no tienen mucho que ver con las armas, ¿no? Y acá estamos viendo bastantes armas como la masa de hierro, los guantes, estas armas suelen obtenerse usualmente al avanzar en la historia. No son muy buenas en lo que tendría que ser el competitivo del juego, ni tampoco para lo que tendría que ser los duelos, por más que estés en un nivel bajo, no son recomendables. Bueno, no todas, hay algunas que sí pueden ser buenas, si es que las tienes, pero sería muy raro que las tengas porque ya pasaron sus eventos, recién estás empezando. En uno de estos casos, pues, si no me equivoco, la Lionheart creo que era MR o SR, no estoy seguro, pero es una buena arma, es un caso especial. Estas armas se caracterizan por ser muy fáciles también de craftearlas, es decir, nosotros vamos a ir al ejemplo de la Sable Ninja de este de acá, que es muy raro. Y para por craftear una de estas armas, si no me equivoco, perdón, es sacar y elaborar, vamos a ver un poquito la diferencia, ¿no? Vamos a empezar con el anillo de paladín, que acá lo estamos viendo como preparación. Tenemos el anillo paladín, que es R, y la verdad que el craftearlas es bastante sencillo. Obviamente las recetas son las mismas, la cantidad que gastas para todas, todas, efectivamente, tienen un a 6. Esto también vamos a ver en este video de los equipos más 6 en esta varilla. Bueno, como pueden ver, esta es una R y nos da lo siguiente, la certificación de bravura 5 y el a 5 o 6. Es algo simple y es barato de craftearla. Sin embargo, las que son de mayor calidad, vamos a poner acá de mayor calidad, digo que también, que estoy poco publicado distinguirlas, porque a veces no me acuerdo alguna. Por un acaso, se le habría perspicaz, que sí, creo que se puede conseguir en la tienda, una persona regalada, vendérsela por 2.000 visores, 1.000 visores, a veces varía. Pero ese es un caso de un equipo MR, ¿no? Que, como vieron, a mayor la calidad, o sea, MR a R, más recursos consumen. En este caso vimos que con la R, solo nos pedía un material y las recetas. Ahora nos está pidiendo tres materiales y las recetas. ¿Y cuál es la diferencia? Que para farmear estos materiales es mucho más complicado que los que íbamos anteriormente. Además de que es una cantidad exagerada, ¿no? Eso sí, resaltar una cosa es que, bueno, algunos de estos equipos tienen más 6, que estaba comentando y que también vamos a hacer un análisis de esto, que había llegado justo después de que estuve un tiempo inactivo, ¿no? Entonces, también vamos a analizar esto de los equipos más 6 y construcción. Bueno, dicho todo esto, sería el concepto básico de las armas. Existen las calidades, en este caso le existe de lo que es la N a la M hasta la VR, ¿verdad? En mi caso, yo te recomiendo siempre tener armas muy raras o ultra raras. Las ultra raras sí son muy complicadas de sacar, realmente suelen ser de eventos, o sea, como las raids que suelen salir. Vamos a hacer un ejemplo aquí, que sí encuentro. A ver, una de estas armas, si no me equivoco, la lanza, había una lanza, quiero VR. Ah, no, un sombrero, me han hecho corto, me han hecho corto. Lo que lo voy a mostrar ahorita. El orocoñete de Bale, aquí está justo, que es una VR, como pueden ver, es carísimo. Decime, estos materiales no son obtenibles porque sirven, solo por las expediciones de Chocobo, o cuando está la raid para comprarlo. No es que es aburato. Ahí haganse la idea de recolectar todo esto. Hay materiales que sí son fáciles de recolectar, como es este de acá, pero este de acá, este se usa bastante y suele escasear. Este de acá, por ejemplo, 630, acá en 10 décadas, sí, de 630. Es decir, acá hacemos el tome de literal. Lo que pasa es que hay que parmiarlo bastante. Y este tipo de equipos son buenos, pero caros, no, por ejemplo, el abrigo invernal también, si no me equivoco, porque estaba mostrando, es bueno. Y así existen varios. Ahora, en el tema del crafto, yo te recomiendo lo personal. Si vas a usar algo acerca de los equipos MR, o sea, si quieres usar uno de estos equipos en específico, yo te recomiendo las muy raras, porque a pesar de que son farremeables, más tranquilo que una guerra, son como que para mí, una de las mejores. Un ejemplo te lo puedo poner con la Nathmaro, cuando, bueno, actualmente no es muy usada, pero es una MR antigua. Y en este caso es barato. Ciertas armas de evento, como pueden ser la Lionheart y la Nathmaro, no cuestan casi nada farmearlas, porque pues son, o son antiguas, por decirlo así, la Nathmaro salieron al inicio o cuando salió el juego, entonces los recursos no consumen tanto, ¿no? Obviamente la Nathmaro actualmente no es obtenible hasta que venga el evento de Final Fantasy Tactics, que ya deberíamos estar un par de meses, un mes, que no me preocupo para que llegue, no estoy seguro. Pero un ejemplo también es la Ex Machina, que es el arma de Noctis, que después de su evento, pues es una arma buena para farmear, es una MR, y se podía farmear tranquilamente, no es una red que está tres días y hasta estuvo un mes, por lo menos. Y eso estuvo bueno, porque sirve para farmear. O también tenemos el Vendaval, este negro, que es de Loom, que es una MR y que puedes usarla y que te da unas buenas ventajas, la verdad, ataque de corte es de 15 y ataque de viento más 20, algo que una R, una N o una SR no te van a dar. O sea, esa es la diferencia, o sea, yo creo que hay, bueno, es mi pensamiento, también lo digo, de la SR a la MR hay un salto enorme, y es por eso que ese tipo de armas son descartadas y nos quedamos con la de MR y UR nomás. Son cosas a tener en cuenta, y normalmente se ven en las armas, las espadas, esto, las jugadoras se usan más en las armaduras. Porque también puedes usar alguna MR, que tienes que sacar las bolas doradas, que no es carísima, tampoco es barata, pero es así que puedes adquirirlo. Y aquí tenemos un ejemplo, una Resteza de ataque de corte, y bueno, son unas seis que sería la reducción de Resteza de ataque de corte. Vamos a pasar a hablar de eso de una vez, antes de entrar con los Truss Masters. Primero que todo, el elemento esto de los más seis ha llegado hace poco, para obtener este método, vamos a decir, regresando con la armadura dorada, tenemos que tener un arma más cinco, tenemos que tener dos armas más cinco, perdón, si no me equivoco, dos armas más cinco, y recién podríamos sacar un más seis. Una vez sabiendo esto, además de que vamos a evitar materiales de nuevo, como están viendo acá, aunque deba salir mucho menos el que tiene las más cinco ya hechas, o sea, te vas a dar cuenta, miren, y lo podré forjar. O sea, lo podré forjar. Bueno, como están viendo acá en pantalla, necesitamos estos cristales de corte de corte amarillo. También hay para las URs, que algunas tienen, como vieron en la bocañeta de Bell, creo que era, que tenía, si no me equivoco. Bueno, lo que pasa es que necesitamos estos tipos de corte de corte de corte, y esto se obtiene en la tienda, yendo acá a la tienda, a la MBU tienda, esta tienda acá mejor dicho, y que se canjean por unos puntos, si no me equivoco, otra forma de obtenerlos también son de las tareas diarias que lleva, pues, de los 100 visores diarios, algo más de utilidad tiene que dar, ¿no? Estas medallas de elaboración, si no me parece que se llama. teniendo esto de acá también estas medallas puedes ir a la moda y lo puedes canjear por estos materiales hoy día les recomiendo eso lo más sé y no se pierda nada es una ventaja extra este donde está medallas de elaboración es recomendar hacer estos diarios 15 la de cuarzo rojo que está en la u r esta fila la m r s r y la r la n no tiene por qué hacer nadie lo va a usar de todas formas este son cosas a tener en cuenta para el más 6 no hay mucha complicación simplemente que hay que elaborar esto con estas medallas diarias que tampoco está complicado también regalaron por el caso de que les interesa saber esto así que hay que pegarse al tanto con esto no está tan complicado está bueno eso sí para poder avanzar en el juego y para ponerse un poquito más de alguna manera como algunos equipos por ejemplo vamos a ver analizar un poquito más creo que no estoy seguro si la vio de invierno tiene algunos no tienen por si acaso no todos sé que te quedan más cinco es porque no tienen como el caso de acá y este de acá realmente no sé cuáles son los equipos que tienen el propio también estado un poquito inactivo en el juego el contenido y para otros tienen pero aún así subir las armas 6 por ejemplo las armas de este es una m r en este caso no voy a ver las armas de una de una y de auron tiene más 6 es una buena opción para sacarlas el la sortija de tidos también que por cierto los accesorios también son muy importantes porque tú equipas normalmente tres este cosas a tu personaje no el arma al inicial que puede ser un accesorio o un arma y una armadura o lo que se suele ver cómo equiparlo pero no puedes equipar dos armas dos armaduras siempre es un arma una armadura y un accesorio en este caso los dos primeros siempre van a ser este tipo de armas normales y el tercero va a ser un truce master que esto es justo lo que vamos a entrar ahora ya cambiando un poco el tema de los más seis que realmente no hay mucho que comentar lo que ha llegado y hay que sacarle provecho bueno llegando un poquito más en el tema de los truce master este vamos a empezar primero primero vamos a dejar esta vaca que me da cuenta que estoy acá creando y vamos a decir lo que son maestros fieles en qué se diferencian los maestros fieles de las armas normales primero a los maestros fieles les podemos poner fieles visitas que ya hice un vídeo hablando de esto pero igualmente lo estaré en el inicio del vídeo para que saldría normalmente un vídeo ahí recomendado por si te interesa saber un poquito más de esto pero bueno las ventajas que tienen los truce masters son este tema de fieles visitas y que si tienes que equipárselos a la unidad porque la tercera reunión es solo para truce master acá podemos ver entre armas, accesorios y armaduras y depende de cómo quieras equipar tu unidad esto va dependiendo de cómo quieres enfocar tu equipo vamos a analizar un poquito cerca de esto tenemos acá también lo que tendría ser las SR, las MR y las R en este caso acá tenemos una SR y como puedes ver la diferencia que acá nos está dando con la SR con el equipo anterior que viste quitando lo que no son maestros fieles lo que no era maestros fieles acá nos va a presentar que fue otro tipo de enfoque además que nosotros podemos ir modificándolo dependiendo la modificación del conjunto que debo de fieles visitas que vayamos a hacer igualmente creo que tengo que hacer un vídeo extra solo hablando de las fieles visitas para aclarar esto porque creo que el vídeo que hice anterior tampoco es que se entienda mucho ya veré si lo puedo hacer porque también es un poquito complicado explicarme de hecho pongo hombres con tres si me están entendiendo en este vídeo porque realmente creo que está un poquito complicado explicar esto bueno como me están viendo acá estas son las ventajas que nos dan igualmente yo no recomiendo equipar lo que tendría ser TrueMaster de SR siempre de MR por arriba por ejemplo que tenemos esto es importante estas son las diferencias que veo que me parecen abismales de una... esto es UR no, mil disculpas, olvídense lo que dije de las MR acá me acabo de acordar que acá no funciona igual aquí los TrueMaster normalmente lo mejor que te puede pasar es que sean UR porque a diferencia de las SR las UR tienen una habilidad extra por ejemplo acá tenemos la capa del dios del trono que es de Orlando y nos da la ráfaga eléctrica lo cual otro que uno va a relojar es que nos da el daño tres veces además de que nos da las estadísticas a diferencia de las MR las SR no nos da una habilidad adicional pero como dije con las fieles visitas podemos acompañar esto esa es la diferencia entre una UR y una MR para abajo igualmente acá si los TrueMaster si recomiendo que solo sean UR que es lo que más se usan bueno, hay un caso especial de la UR que es del ETA creo que no nos da una habilidad especial pero que nos da la resistencia de que de Luz Max 15 que tampoco está malo porque las estadísticas que ahora son bastante altas igualmente lo recomendable esto es lo que distingue una UR y una MR pero acá dentro de las UR siempre suelen destacar unas cuantas por ejemplo para unidades ofensivas como Cloud o Cloud o alguna unidad como puede ser también este GoldenEastern etc sé que no me estoy acordando de muchas sé que hay muchas unidades pero no me acuerdo y no menciono por ejemplo unidades como Elena la de Luz porque es una máquina mágica que tiene mucho PA pero es tipo de Truth Masters sirios muy buenos para buffarse lo que vendría a ser este como con revitalizar lo que vendría a ser los PA que son para usar habilidades ¿no? esto ya tendría que ser un video aparte como equipar a una unidad pero bueno, es un desigual hay Truth Masters que resaltan mucho más que otros también dependiendo a que alguien quieras por ejemplo el Truth Master de Quito es muy bueno si se lo quieres equipar a una healer porque con eso vas a poder evitar que le quieran pegar ahí en los duelos rápidos ¿no? no en los duelos en los que tu encuentras el personaje sino en los que son por la intensidad difícil me dejo claro bueno esto también lo que está hablando de las Fidelicitas ¿no? estos dos conjuntos nos dan habilidades seccionales en el castamento que son bastantes y ahora que están bastante buenas hacen bastante la diferencia en la hora de... eso si no puedes repetir este efecto seccional ¿no? eso puedes tener en cuenta en esto se distingue prácticamente un UR y un UMR para abajo en el caso de los Truth Masters ahora y mi recomendación en cuanto a los equipos que tu tienes que realizar con tus personajes yo siempre recomiendo si no es un Truth Master que sea de UMR para arriba es muy raro para arriba y si es un Truth Master que sean URs hay algunos MRs que son buenos y el juego creo que colecto hay algunos MRs que son buenos como por ejemplo si no me equivoco el Truth Master de... ¿cómo se llama? Dio... o bueno si de O1 creo que existe de acá que te da comienzo aquí eso si es un poquito pobre en lo que es ataque y todo esto le podemos poner las FEDERICITAS y se pone una bestia en el arma pero... no es muy recomendable porque las armas MRs normales suelen tener lo que necesitas normalmente no es que te dan buenas estéticas y todo esto igual puedes hacer lo que te estoy diciendo es poner las FEDERICITAS y va a estar mucho mejor pero bueno esto es un... este sería el video explicando las armas de cómo funcionan y cómo... o sea, cómo... cómo funcionan ¿no? de la más... común hasta la más... más rara en este caso eso sí si lo que buscas es... es obtener estas armas UR normalmente suelen ser de RAID como te digo por ejemplo cuando estuvo el RAID de... de... del Flan es un decir ahí es una opción para farmear estos RAID si son recomendables siempre farmearlas porque aparte que nos dan visoria nos dan los materiales para forjar estas URs y eso era todo por el video de hoy este... les pido de verdad ya para cerrar el video mil disculpas por este tipo de inactividad voy a tratar de retomar el canal con las novedades de la semana y lo... como... eso sí van a haber veces que probablemente no lo haga por... temas de tiempo y todo esto porque... también finirá arrancarlo o sea, de hecho hoy día ha sido el milagro y ha arrancado cuando quiere arranca y cuando no arranca si es fácil es entonces... tengo que adaptarme a eso les pido mil disculpas por todo y espero que este video les ayude más que nada porque es una guía enfocada para la gente que recién está interesando así que nos vemos en un siguiente video hasta la próxima